¿Cuánto ejes tiene el seminario principalmente? Claro, la primera tiene que ver con los billetes, con los billetes que a veces entran en el bolsillo. Los billetes que a veces entran en nuestro bolsillo resumen la historia del siglo XIX en la Argentina. Después viene una segunda etapa que va justamente desde 1880 hasta el primer peronismo, después la otra que va del peronismo hasta el 83 y la última del 83 al presente. Pero cada cosa que se hable tiene que ver con el presente. Siempre vamos a estar pivoteando, haciendo eje del pasado al presente. La invitación es en el Salón de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Vigan a partir del día 3. Así es, para nosotros va a ser un privilegio estar en Vigan y gracias a todos los que hacen posible difundir todo esto. ¡Suscríbete al canal!